Y radico en la ciudad de Santana, California, desde hace 44 años. Actualmente vivo en San Pedro, California, y tengo aproximadamente ya 40 años viviendo allá en California. Actualmente vivo en Las Vegas, Nevada, y llegué hace 23 años a Estados Unidos. Radico en Chicago hace 20 años. Radico desde hace 35 años en Los Ángeles, California. La necesidad que tenemos los migrantes de integrarnos con nuestras familias de acá es algo que siempre nos ha unido. Pues tenemos muchos problemas de salud y también debemos de concientizar de que los consulados deben de apoyarnos más. A veces no tienen argumentos para que los deporten y son deportados. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros. Nosotros, desafortunadamente nuestros gobiernos no nos han visto a nosotros realmente como lo que somos, mexicanos. Porque nosotros no abandonamos el país. México se fue con nosotros en nuestro corazón. Mi experiencia como diputado federal migrante ha sido extraordinaria. Porque logré meter una iniciativa para que se reformara el artículo 11 de la ley de migración. Para que a todos los centroamericanos en tránsito les den los mismos derechos. Principalmente hoy necesitamos la protección de nuestro gobierno. Que tenga una postura firme ante el gobierno de Trump. Que está deportando y separando muchas familias. En este momento, la única persona que trae propuestas claras sobre los migrantes es Ricardo Anaya. Porque Anaya es la única persona que nos da un espacio de elección popular en el Congreso de la Unión. Estamos completamente convencidos de que Ricardo Anaya va a cumplir sus propuestas. Y es el candidato que estamos seguros que va a hacer bien a México. Por eso los migrantes estamos con Anaya. Los migrantes estamos con Anaya. Movimiento Ciudadano